Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, aquí estoy en el coche, estoy camino a Mercadona. Ya lo habréis visto en el título, compra semanal de Mercadona y algún caprichito más. Bueno, llevo tiempo queriendo ir a Mercadona para coger esos tés famosos, bueno, tés famosos. Ya sabéis que ahora he empezado a consumir un té de estos que se disuelven instantáneos. Y entonces, pues varias de vosotras me dijisteis que sí que había en Mercadona también. Bueno, me acabo de parar en el semáforo. Entonces, quiero ir a Mercadona a por esos tés porque me estoy aficionando un montón a esos tés instantáneos. Lo que pasa que, claro, varias de vosotras me habéis dicho, Anne, fíjate bien si tiene azúcares o no. Bueno, entonces, bueno, yo voy a comprar, los voy a analizar en casa tranquilamente. Y hay un segundo producto que quiero comprar. Tengo una amiga que en verano a su hija le echa un spray de camomila a su hija para que se le aclare un poco el pelo. Y para que le salgan mechas así rubitas, doradas. Y me dijo que lo había comprado en Mercadona, creo. Y he estado investigando y he visto que en Mercadona se vende este producto. A ver si os pongo una foto por aquí, que es de camomila. No es de la marca Deli Plus, no es de la marca Zendado. Es una marca que creo que se construyó, se creó hace 100 años o así. Y no sé si se vende en mi Mercadona o no. Pero he visto en Google como que en Mercadona se vende, ¿vale? Y quiero darme yo, ya sabéis que yo me hago mechas, mechas doradas, tipo californianas. Me suelo hacer mechas a la antigua usanza con gorro. Suelo hacerme dos veces al año porque no tengo tiempo para ir a la peluquería. La típica excusa, ¿no? Entonces siempre ando con una raíz alucinante. Y he dicho, oye, ¿y por qué no me doy esta camomila? Encima es un producto natural, la camomila es natural. Lo que pasa que, bueno, tiene también sus cosas negativas. Que, a ver, si lo veo, luego os hablo mejor de ella. Y yo como no tengo canas, pues todavía me puedo aprovechar de eso, ¿no? De que no tengo canas. Entonces, pues me puedo dar para ir aclarando un poquito. Y, bueno, voy a ver si está eso. Llevo queriendo ir a Mercadona un montón de tiempo para coger esas dos cositas que os he comentado. Y luego, aparte, necesito cosas que vamos consumiendo a lo largo de la semana como huevos. No tengo huevos porque últimamente estoy haciendo mucha repostería y tal. Y tortillas de patata. Estoy sin huevos. Y alguna cosita más de desayuno. Y, bueno, ya que estoy, aprovecharé para comprar algunos panecitos que me gustan de Mercadona. Y cosas así, ¿vale? Me siento un poco rara porque llevo meses sin venir a Mercadona. Últimamente soy muy fiel a Eroski. Muy fiel a Eroski. Porque aprovecho para ir los días sin IVA y tal. Ah, bueno, esto es Aldi. Es que aquí, en esta recta, tenemos Lidl, Aldi y Mercadona, los tres juntos. Nos pusieron hace poquitos años. Ya sabéis que hasta hace bien poco, en Euskadi, no teníamos Mercadona. O había muy poquitos Mercadonas. Y, bueno, de Aldi y todo esto, tampoco, casi nada. Pero ya, pues, antes Eroski, Eroski tenía el monopolio. Ahora ya Eroski, pues, tiene que compartir su clientela con más supermercados. Estoy en Mercadona. No sé si aquí necesitamos monedita para coger los carros. Creo que no, ¿verdad? Bueno, allá que me voy. Hay bastante gente. De semana. Y, bueno, ahí está Mercadona. Y tal y como os he dicho, ahí está Aldi. No sé si podéis ver Aldi. Bueno, pues no. ¡Ay! Pues este carrito es chiquitín. Yo quiero un carrito grande. Vale, es que no hay carros en la entrada. Hay bastante gente, por lo que estoy viendo. Directamente aquí. Esto es lo que estaba buscando, ¿vale? Sí que tiene Mercadona la marca del Iplus. 0% alcohol. Y es camomila, ¿vale? Esto es un producto natural. Tiene formato de spray. Luego os lo abro en el coche, ¿vale? Pero eso, esto es lo que estaba buscando. Cuesta 4,95€. Os lo abro aquí directamente. Mirad, tiene un formato pequeño. 100ml, nada más. Mirad, entra en la palma de la mano así. Es chiquitín. Y eso, es totalmente natural, ¿vale? Es camomila y es para aclarar mechas. Esto, las cosas negativas que he leído de esto, es que te deja un color anaranjado, ¿vale? Que no te suele dejar un rubio claro, como se ve en la foto aquí. Pero bueno, yo voy a hacer la prueba. Me voy a dar progresivamente y, bueno, al final es un producto natural. Ya os contaré mi experiencia. O, porfa, dejadme vuestra experiencia si os habéis dado este producto o algo similar. Por 5€, 100ml, no sé. Tampoco es que sea súper barato, pero bueno, oye, para hacer la prueba. Estaría aquí mirando más cositas en la zona de cosmética, zona de, pues eso, champú, gel, tal y cual. Pero bueno, en principio no necesito estas cositas. Hoy me voy a centrar en comprar cosas que necesito para la semana, para mi día a día. Hay cremitas que ya los compraría, ¿vale? Pero ya os comenté que para la cara ya no iba a comprar cremas faciales de Mercadona. Porque a mí en general o me hacen daño o no me hacen nada. Aunque bueno, alguna crema corporal sí que la uso y me gusta bastante, ¿vale? De hecho, aún estoy usando este esfoliante de coco que me gusta bastante. Alguna vez he usado esta leche corporal también. ¿Y qué más he usado? Ahora no me acuerdo. Ah, esta de Argan también he usado, me gusta bastante. Las cremas corporales sí que me gustan bastante, ¿vale? Porque tengo la piel bastante seca y me van muy bien porque son muy grasientas. Este aloe vera en casa, esta no me gusta, por ejemplo. Y las críticas que he leído también ponen que no es tan buena como parece. Este es el que hay que comprar. Este sí es aloe vera puro, pero este tiene muy poquito aloe vera, ¿vale? Pero bueno, todavía no tengo la necesidad. Así que la siguiente vez compraré este gel de aloe vera puro. He venido también directamente a por mi té. Estoy aquí en la zona de infusiones. Y he estado investigando así un poquito a ver qué infusiones había. Y hay alguna que tiene fama. Este de aquí y veo que está bastante agotado. Bueno, agotado. Se ve que hay huecos. Este que pone aquí figura. Esta infusión se debe de vender bastante. Que cuesta un euro con quince. Pero bueno, yo no he venido a por esto. Voy a seguir mirando a ver si encuentro lo que quiero. Y nada, comentadme si hay alguna infusión de mercadona que os guste mucho y que merezca la pena. Y mientras tanto... Ah, mirad esto. Yo creo que esto también tiene fama, ¿verdad? Té matcha. Esto también... Ay, esto igual compro. Cuesta tres euros con veinte. Esto lo voy a comprar. Parece que se disuelve, ¿no? O sea, que es tipo polvo. He oído hablar bien de este té. Té cha matcha. No sé. Igual lo pruebo, ¿vale? Sí, lo voy a coger. Y mientras tanto vamos a seguir buscando lo que yo quiero. Pero es que estos ya son cafés. Esto ya es café. Así que no... Voy a tener que preguntar. Está aquí lo que estaba buscando, ¿vale? Frutos rojos, piña colada, mango... No sé, creo que es esto. Ah, eso es roibos. No, eso es roibos. Ah, mira, tomillo. El otro día Procis me regaló tomillo. Ojo, hay un montón de infusiones. A ver, no sé si es esto lo que... No sé si es esto exactamente, ¿eh? No, esto no es lo que estoy buscando, ¿vale? Esto es una infusión de frutos rojos. Yo no quiero una infusión. Yo quiero té. Y son sobres, ¿vale? ¿Veis? Yo no quiero sobres. Yo quiero que se disuelva. Que me facilita la vida. No quiero estar preparando la infusión. Ay, no lo encuentro, no lo encuentro. Es mal que he preguntado. Así no perdía el tiempo. Ya he estado perdiendo tiempo. Vale, estas infusiones no están en la sección de tés e infusiones. Están en la sección de bebidas, ¿vale? De este tipo de bebidas. Entonces, esta es la que yo estaba buscando. De limón y de melocotón. Vale. Estas cajitas cuestan un euro con treinta, ¿vale? Entonces, aquí pone que es té. Pero no sé qué porcentaje de té tiene, ¿vale? Son sobres, ¿veis? Son sobres que se disuelven. Para tomarlo en frío. Esto es lo que estaba yo buscando. Lo que no sé es si tienen azúcar. No, aquí pone... No tienen azúcar. Alguien me preguntó. Hidratos de carbono 0,5. Es que todo 0, 0, 0, 0 y 0. Chicas, que no tiene azúcar. Tendrá edulcorante, ¿eh? Entiendo, ¿vale? Pero en principio no tiene hidratos de carbono, no tiene azúcar, no tiene fibra, no tiene grasas. No tiene nada. Dos kilocalorías. Pues nada, me llevo dos cajitas. Una de melocotón y otra de limón. Oye, esto tiene muy buena pinta, ¿no? No sé si tendrá propiedades de té, el té verde, ¿no? Que tiene efecto quemagrasa. Bueno, yo me lo llevo y voy a investigar. Voy a investigar en casa, en Google, preguntándole a Google, que Google sabe todo. He cogido lo que quería, que eran camomila, mis tés y, bueno, esto porque té matcha también, porque llevo tiempo queriendo comprarlo. Y ahora voy a centrarme en coger cositas que vamos a ir consumiendo a lo largo de la semana. Temas de desayuno. A ver, voy a coger estas de tosta rica, galletas de tosta rica. Un par de ellas. Ya me estoy quedando sin galletas. Estas de aquí, imitación a tosta rica. No sé cuánto cuestan. A ver si pone aquí. Un euro con cincuenta y cinco. Me llevo dos unidades. Llevo estas galletas de Digestive, que son 0% azucares añadidos. Bueno, lo que siempre os digo, aunque ponga 0% de azucares añadidos, tienen edulcorante. Pero bueno, el edulcorante es mejor que el azúcar, aunque sí, ya sé que también hace daño, pero no te pega esos picos de insulina, ¿vale? Digamos que el edulcorante te daña más, ¿no? Las tripas, la flora bacteriana, pero no te pega esos picos de insulina que te pega el azúcar. Así que, bueno, un pequeño capricho también, ¿no? Hay que darse. Me llevo una de estas. Bueno, igual me llevo dos, ¿eh? Bueno, una para probar, porque la verdad es que nunca las había probado. Hay por aquí otras galletas de avena, que sí que me las había probado estas de aquí. Estas son galletas de avena, pero estas tienen azúcar. Estas tienen 20 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto. De momento me llevo estas. No sé, que tienen muy buena pinta, ¿no? Es que luego igual me gustan mucho. Igual cojo dos o tres. No sé qué hacer, porque claro, yo no voy a volver a Mercadona en tiempo. Yo soy de Eroski. Me llevo dos paquetitos. Ahora estoy un poco en blanco. Ahora es cuando digo, ¿qué tengo que coger? Que no me acuerdo y tengo prisa. Huevos, que no se me olviden los huevos. Bueno, estoy en la zona de yogures. Tengo un problema, que los yogures de aquí no me gustan. Ni a mi marido ni a mis hijos, ¿vale? Los yogures proteínicos de Mercadona, que están muy bien. O sea, el tema de ingredientes es tan genial. Porque son bajos en azúcares, tal y cual, tienen mucha proteína. Pero estas, estas de aquí, no nos gustan por la textura, no sé. Nos hemos habituado a otro tipo de yogures y estas no nos gustan. Entonces, mañana o sí, tendré que ir a Eroski a por las de proteína, las que nos gustan a nosotros. Es que es un chocolate súper, súper espeso. Están muy bien porque no tienen azúcar y tienen mucha proteína, pero es que a mí no me gustan. Alguna de vosotras me dijo que incluso lo disolvía en agua, porque sí que era demasiado espeso. No me gustan. Tengo que admitir que yo soy un poco rara para comer lácteos, ¿vale? Yo, temas de leche nunca me han gustado mucho. Aprendí a comer yogures siendo ya adulta, mayor, en la universidad, ¿vale? A mí la leche nunca me ha... Entonces, soy un poco rara, lo admito. Bueno, ya que estoy aquí, me voy a llevar estas natillas con galletas, que a mis hijos les chiflan, les chiflan. Tienen mucho azúcar. Estas tienen... Bueno, 20 gramos de azúcar, sí, tienen bastante. Pero bueno, les voy a llevar unos cuantos y ya iré a Eroski a por los yogures Vitalinia, que son un poquito más saludables que estos. Pero bueno, me llevo tres natillas de estas. Cada pack cuesta 1,20€. Necesito huevos, muchos huevos. Mira, 24 huevos en cada caja. Encima talla grande, ¿vale? 24 huevos. Esto es lo que me voy a llevar. Creo que los huevos han encarecido un montón, ¿verdad? Bueno, no lo veo tan caro, ¿eh? 24 huevos, 3,95€. No sé, no lo veo tan caro, ¿vale? Pero bueno, sí, todo ha subido ya. Hasta todo nos parece barato. Voy a comprar esta masa para hacer pizza. Esta que es de cereales. Suelo congelar y de vez en cuando, cuando vengo a ver Cadona, siempre compro, ¿vale? Me gusta mucho. Cuesta 2,50€. Tiene semillas. Mirad, aquí pone todo tipo de semillas que tiene. Y está bastante bien. Me gusta para hacer una pizza a mi manera. Ahora voy a hacer una cosa de la cual se me critica mucho, ¿vale? Voy a coger tortilla de patata. Se ve que no soy la única que cojo porque aquí hay un hueco tremendo y hay mucha gente que compra esta tortilla de patata. Y mirad qué cantidad enorme de tortilla de patata ponen aquí. Se ve que solemos comprar. Bueno, se me critica mucho por coger, pues, tortilla de patata, eso, ¿no? Precocinada. Pero, oye, pues es lo que hay. De vez en cuando tampoco lo veo yo mal comer. Encima, un día le oí hablar a un nutricionista, decir que, bueno, que estaba bastante bien, estaba bastante bien logrado. Y está genial. Es súper rica. Yo hasta lo congelo. Cuesta 2,40€. Y voy a coger dos unidades, los voy a congelar. Está genial. Te he sacado un apuro y está súper rico. Voy a coger unas tiras de bacon. Esta cuesta 1,99€. Pues eso, para echar a la pizza, para comer con brócoli o con coliflor. Viene muy bien. Bueno, no tengo salchichas de emergencia, que le llamo yo, salchichas Frankfurt. Y mirad el hueco que hay. Se ve que hay gente que compra. Porque está bastante bien económicamente. 1,45€. Y mirad, uy, tengo que ir hasta ahí atrás. Bueno, se ve que la gente compra este tipo de salchichas. Es un pack ahorro de 4 unidades. Mirad, estoy pensando en coger muslos de pollo, jamoncitos, alitas de pollo, así, para hacer en la freidora. No sé, me apetece. Voy a coger estos de aquí. Pollo, jamoncitos. No pone el precio. No sé cuánto cuestan. Ah, bueno, claro, es individual. Vale, este de aquí cuesta 4,15€. Bueno, poquito a poco ya voy llenando el carro, ¿vale? Voy a intentar ser más rápida. Como voy a ir directa a casa, igual aprovecho para comprar unas rabas. A ver, ¿esto cómo se abre? Ah, por aquí. Ahí no puedo abrir. Aquí. Estas cuestan 3,75€. Rabas empanadas. Estas las pongo yo en la freidora de aire. Y salen bastante bien, la verdad. Oye, totalmente recomendables. Esta de aquí voy a aprovechar para comprar varitas de merluza que le gustan a mi hija y a Elaya también. Esto voy a coger una de estas. Esta de aquí cuesta 3,40€. Y la otra era 3,75€. Hombre, no es barato, ¿vale? Las bolsas son un poco caras, la verdad. Pero bueno, como están en el congelador, en cualquier momento los haces y te sacan de un apuro. Estoy aquí, estoy viendo pasta. Voy a coger pasta integral. Esta de aquí, que cuesta 1€. Qué barato, me parece muy barato. Porque ya no me queda mucho y los domingos solemos comer macarrones. Así que esto, a los niños ya les pongo integral. Y la verdad es que lo aceptan bastante bien. No suelen decir nada. Mirad los plátanos. En Mercadona están a 3€. Tampoco os creáis que está súper barato, ¿eh? En Eroski están a 4, ¿eh? La diferencia no es tanta. Bueno, sí, 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 sí que es. Bueno, voy a coger, no sé, unos cuantos plátanos. Que en mi casa se comen bastante. Me he cogido bastante. Yo creo que llevo 3 kilos o así. Bueno, no sé calcular. Aquí como pesan en la caja. En Eroski sueles pesar tú. Pero no sé cuánto plátano llevo ahí. Manzana Fuji. Bueno, aquí la manzana Fuji está como en Eroski, ¿eh? A 2,29€. Tanto en Eroski como en Mercadona, igual, igual. Bueno, veo que hay alguna que está bastante verde. Fenomenal. Porque no nos gustan las que están amarillitas. Voy a coger unas cuantas. Unas cuantas. Que mis hijos comen mucha fruta. Yo creo que me llevo aquí 2 kilos de manzanas o así, más o menos. No tengo ni idea. Y eso, poquito a poco, ya vamos llenando el tema. Ahora quiero coger tostaditas de pan y así. Hay alguna que nos gusta, que es de aquí y no tenemos en Eroski. Así que voy a aprovechar. Estas de aquí, de sésamo, nos gustan. A mi marido le gustan bastante. Voy a coger dos cajitas, dos paquetitos. No sé cuánto cuestan. No pone el precio. Se habrá caído. No tengo ni idea. Un euro y pico así, ¿no? Costarán. No estoy muy segura. También nos gustan los crackers de espelta. Buah, llevo muchísimo tiempo sin comer estos crackers. Voy a coger dos paquetes también. Chocolate, vicio, vicio. Este chocolate cuesta un euro con 40. Qué barato, qué barato. Bueno, me voy a asegurar 0% de azúcares añadidos. Me voy a asegurar que no tiene azúcar, que tiene solo 15 gramos. A ver, esta de aquí. Eso es, 14 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto. Que es muy poquito. Pues nada, me llevo. Voy a aprovechar. Es que aquí el chocolate es súper barato. Comparando con Eroski, la verdad. Eroski no tiene su propia marca blanca, ¿eh? De este tipo de chocolate. Ah, sí, sí. Algo tenía. Algo tenía, pero... Pero era con edulcorante y así. Bueno, voy a coger 1, 2, 3, 4, ¿vale? Un poquito de vicio al cuerpo. Y nada, voy a mirar alguna cosita más de desayuno. He cogido galletas. Pero voy a mirar magdalenas. Porque ahora Irene, no sé, la da por comer magdalenas. Y no me gusta porque caigo en la tentación. Si veo esto, también como yo. Estas magdalenas tienen 28 gramos de azúcar. Es que es una pasada el azúcar que tienen, ¿eh? Incluso los bollitos de chocolate que les compro tienen menos azúcar, ¿eh? Las magdalenas es una pasada todo el azúcar que tienen. Pero bueno, mis hijos también queman, hacen mucho deporte. Y para desayunar también necesitan introducir azúcares. Bueno, tengo aquí el carro. Bueno, mirad. Mirad qué pinta tiene este carro. Uy, que se desenfoca. Yo creo que ya voy a ir a la caja, ¿eh? Poco a poco. Porque si no... Bueno, no sé si me queda algo más así importante para coger. No me acuerdo. Algo más quería, pero ahora no me acuerdo. Me acordaré cuando llegue a casa. Ay, no sé qué más. Bueno, llevo huevos, que es lo importante. Y no sé... Ay, ¿qué más cojo? Estaba mirando estos, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Suavizantes. El azul me encanta. Estos todos floral. Guau, es que huelen súper, súper bien. Pero estoy mirando el precio. Un euro con noventa. Me parece un poco caro. Lo que pasa es que la cantidad es bastante alta. Es que en Eroski está más barato, ¿vale? La marca blanca de Eroski cuesta menos. Pero es que no sé si son ochenta lavados. Igual son menos. Bueno, ahora no tengo necesidad y no voy a coger. Pero me voy a fijar en casa a ver si los de Eroski son de ochenta lavados o no. Y voy a comparar los precios. Aquí cuesta un euro con noventa. Voy a coger calabacín. Estoy mirando para coger alguna verdurita. Aquí el calabacín está a un euro con setenta y nueve el kilo. He cogido uno bastante hermoso. Y ahora voy a coger pimiento verde y pimiento rojo para hacer así algún cocido. He cogido dos pimientos verdes, un pimiento rojo de estos grandes. Y nada, ya me voy a la caja. Están todas las cajas a tope. Ahora que he llegado a caja necesito cebolla. Me llevo cebolla dulce, esta de aquí, que viene así en una bolsita. No sé a cuánto está. Ahí pone que está a dos euros con quince el kilo. Bueno, no lo veo caro. Yo creo que en Eroski sí que está un poquito más caro. Seguro que necesito algo más y no me acuerdo. Pero bueno. Ya estoy en el coche. No sé si me veis muy bien. Porque ya está oscureciendo por aquí. Bueno, a ver. ¿Cuánto creéis que he pagado esta compra? A mí me ha parecido barato. Porque yo cada vez que voy a Eroski me dejo doscientos o trescientos euros. Entonces esta compra ni siquiera llega a los cien euros. Pero bueno, a ver. No he comprado poca carne. No he comprado productos de limpieza, de higiene. Entonces, a ver. Pues es una compra barata. He pagado setenta y cinco euros con cuarenta y cinco. Súper barato. Y aquí como no hay descuentos, no hay tal. No os puedo soltar la parrafada que os suelo soltar siempre. Descuento por oferta, descuento socio, descuento por no sé qué, no sé cuántos. No, aquí no. Entonces, pues nada. He pagado setenta y cinco euros con cuarenta y cinco. Decirme si os parece caro, barato. Si en vuestro Mercadona también los precios son similares. Bueno, no sé. Yo creo que os he comentado lo que costaba cada cosa. Si no, os iré poniendo abajo. Pero más o menos ya lo habéis visto. Bueno, pues ya está. Es lo que hay. Venía a por dos cosas principalmente. Me llevo las dos. El té, que tengo muchísimas ganas de probar. A ver qué tal es este té. Tiene buena pinta porque no tiene azúcar. Tiene muy buena pinta. Y la camomila. Quiero darme camomila para no tener que ir a la peluquería a darme brillos. Tan a menudo. Bueno, tan a menudo. Es que solo voy dos veces al año. Pero bueno, no sé. Para disimular un poco la raíz, ¿vale? No sé si me va a salir bien la experiencia. Pero voy a probar suerte. Es que no me quiero cortar el pelo todavía. Quiero dejarme largo. Y cada vez que voy a la peluquería. Pues acabo cortándome las puntas. Porque la peluquera siempre me dice. Uy, tienes unas puntas arronosas. Y es verdad que se me estropea el pelo. Porque al final pues tengo brillos. Y te reseca. Y de hecho he escuchado que la camomila reseca bastante. Era un efecto negativo. Efecto secundario negativo. La camomila reseca mucho. Te deja un tono anaranjado. A ver, que no es todo oro lo que reluce. Que yo quiero probar. Y bueno, ya os iré contando la experiencia. Ahora me voy a casa. Tengo que atender a mis hijos. Y nada, chicas y chicos. Pues me voy a despedir. Hoy un vídeo más cortito. Pero bueno, espero que os hayáis entretenido. Espero que os guste. Y nada, os espero en el próximo vídeo. Paso lista. Ya sabéis que leo todos los comentarios. Y nada, ¡agur! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!